Trino, un importante proyecto para el periódico Momento. Platícanos qué opinas de Tres Maya, una conexión importante en la provincia de Yucatán. Estamos bien felices, muy contentos porque es una obra impresionante y que ha despertado mucho interés en el mercado español. Nosotros ya tuvimos reuniones con los operadores turísticos de España que además, hay que decirlo, hay alrededor de 45.000 cuartos que están situados en la tibiera Maya. Y por otro lado, es una gran conectividad aérea que está incrementándose entre México y España. Y creo que el Tren Maya viene a generar, a provocar, a producir un atractivo adicional para que se pueda conocer más toda una región hermosa, llena de cultura, de arqueología, de gastronomía como es el sureste mexicano. Así es que la rapidez con la que se construyó y la calidad el aeropuerto de Tulum. Entonces, eso viene a complementar el aeropuerto de Cancún que es el que recibe más vuelos internacionales. Entonces, pues esto le da un mayor interés y sobre todo a responder a la creciente demanda e interés que hay por parte de los europeos hacia Quintana Roo. Fitur es clave porque es una feria, es una de las principales ferias internacionales de turismo hoy en día a nivel mundial. Y aquí concurren todos los operadores, no solo europeos, vienen de todos los países. Entonces, es un gran espacio para contactar, para hacer negocios, para buscar oportunidades, para abrir nuevos espacios de contactos con quienes no lo tienes y aquí están.